si señores roman reyns acaba de retar a daniel bryan por el campeonato universal la próxima semana pero bajo una cláusula que el que le impuso roman reyns y aquí te contaremos todos los detalles de lo que pasó antes que nada no olvides suscribirte al canal suscríbete al canal dale like al vídeo para que te mantengas informado sobre todas las novedades y bueno empezamos bueno ganaba rey misterio domini su pelea entraba cesaro y daniel bryan más que nada en un modo desafiante al campeón actual del campeonato universal que a roman reyns roman reyns entra al rink y es así donde se desata este desafío roman reyns no pierde el tiempo y encara y le lanzó un reto muy importante a daniel bryan como que como queriendo deshacerse ya de él y le dice bueno y le dice que que él mismo lo está retando para la próxima semana o sea sería para el viernes viernes 30 una pelea oficial por el campeonato universal ok la pelea por el campeonato universal la próxima semana pero la condición es esta la condición es que si yo si roman reyns así yo gano dijo roman reyns tú te vas del show te vas de smackdown y tú te quedas con el título pero si tú ganas te quedas con el título o sea le puse esa condición y daniel bryan pues tuvo que pensarla ahora sí unos 10 segundos 5 segundos obviamente cesaron le 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 inducía para que aceptes este reto y fue así que daniel bryan no dudó mucho y aceptó esta pelea entonces ya su oficial daniel bryan vs roman reyns el próximo viernes viernes 30 de abril se define ahí o si es que daniel bryan es el nuevo campeón universal o daniel bryan se va de smackdown y obviamente roman rey retenería el título no entonces esa fue la condición y daniel bryan aceptó así que parece que se vienen novedades va a ser muy emotivo lo que pasa en la próxima semana podemos terminar el próximo viernes felices o tristes felices por la victoria y tristes por la por la por el despido que pueden hacer en daniel bryan así que coméntanos qué te parece esta noticia esta pelea importante y bueno no olvides suscribirte al canal para que te mantengas informado y si gustas apoyarnos hasta en otra cuenta de paypal para que puedas hacer una pequeña donación a este humilde canal muchas gracias